bienvenidos y bienvenidas a assassin's creed 3 the tyranny of king washington el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente lore action siglo 19 el poder bueno what ¿Qué? Ajá ¿Qué? Lo había perdido. Pero estás aquí. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. ¿Estás bien? Mejor que bien. Bien. Ahora ven. He oído gritos, Kanye, en qué acerca. Hay que averiguar qué está pasando. Ah, pues muy bien. ¿Qué es culpa tuya? ¿Qué has hecho? A ver, sigue a Kenectio hacia el ruido. Cúrate pues, pasa. Acá eres tú. ¿Qué? El fin de la mujer cazadora. Ok. El rey ordenó encontrar a una chica... No es a ella quien buscará. Sí, pero ahí te vamos a... A ayudar a estos, ¿eh? Digo, a esta. ¿Por qué ha enviado Washington a sus hombres a la frontera? ¿Washington? ¿Para encontrar a alguien? Una mujer nativa que intentó quitárselo. No serás tú quien me delate. Oh, oh. Estoy buscando a Washington. ¿Qué tiene que ver Washington con esto? Ya no es comandante en jefe. Se retiró a Mount Vernon. Ah. Una hermosa fantasía, ratón Aketon. Pero sabes que Washington enloqueció de poder hace mucho. Intenté detenerlo y fallé. ¿Cómo? Y ahora he provocado esta ira sobre mi pueblo. No lo entiendo. Nada encaja. Los hombres del rey Washington están asaltando a Concord y asesinando a todo el mundo. Tengo que garantizar el Citzío. ¿El rey Washington? ¿El rey Washington? Vamos. A ver. ¿Hablas del comandante Washington? ¿Por qué lo ha llamado rey esa mujer? Muchos inocentes están sufriendo por mi culpa. No solo en la aldea. Debemos proteger a tantos como podamos. Ok. Ah, bueno. Decidnos dónde está y esta gente vivirá. Reusad y Arderán. Es bastante fácil de entender. No conocemos a quién buscas. Muy bien. Por favor, por favor. Ahí dentro hay mujeres y niños. ¿Eres un monstruo? ¡No lo hagas! Os lo he advertido. Hijo de supín, Floyd. Hazlo en silencio. No dejes que te vean. Tómalos por sorpresa. Si. A ver, hay que aquí este. A ver. Este es ahora. ahora vete por acá no, bájate este ok no bueno, vamos ya dale 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 ay, ay, ay liberalos todo esto es culpa mía bájate alejaos de la ciudad todo lo posible ajá guíaos en el bosque ratonacero hijo de la ahí fuego coño vamos 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 eh, atrás de vos digo, atrás atrás de vos vos atrás de vos voy ajá ajá así no estoy usando los cañones ok dale dale ahora ahora a ver dónde vale vale dale cabrón hasta el otro lado aquí ahora tú necesito tu ayuda ayúdame a cargarlo el ejército del rey avanza deténlos con esta ajá 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 dale ahí, dale ahí chau 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 a te chau no chau j chau chau Vamos bien, vamos bien Dale, dale, dale Buenísimo, buenísimo Retiran, lo hemos conseguido Las tropas de Washington no se retiran Al éxito, sí, sí, sí Ok ¿El cetro? Ajá Ahora Pasa, pasa, pasa Cabrona corre más que yo Joder What? Ahí está La salvaje que intentó robarme la fuente y el símbolo de mi poder Míralo bien Pues será la última cosa que verás en esta vida He venido aquí a destruirte Junto a tu lamentable aldea Pues ninguno merecéis vivir ¿En serio, Washington? Comandante Washington ¿Por qué hace esto? Después de todo lo que logramos Recupera el sentido Otro salvaje, delirante Jamás había estado en mejor uso de razón Ahora arrodíllate ante tu monarca Y haz penitencia en el último momento Antes de que recibas tu terrible recompensa Cabo, ocúpese de ellos Joder Joder Ok Ahora Joder, tu pinflare A este cabrón No, 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 no Ahora aquí A este cabrón Vini, vini, vini Deténlo Ya casi ha llegado Ahora Quítate ahí Para aquel Para aquel que está allá Bien ¿Y ahora? Defendemos aquí Ahí voy Ya, ya No ¿Y ahora? Bien Bien, ¿eh? Ha intentado destruir toda la ciudad Y es culpa mía No entiendo nada Washington me conoce Si algo sé es que es un hombre de razón Pero ese no era el mismo A quien una vez llamé amigo ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí Yo Madre, no tiene sentido Washington, la violencia, todo Hasta tú Tenemos que volver Y avisar a nuestra gente Antes de que el rey loco Desate allí su destrucción El rey loco Sí, gara Ok Me subo al caballo Al tuyo Joder Monto caballo ¿Qué caballo? Aquí no hay caballo Bueno, vamos a tener que montar al que está aquí Ahora sí El Lexington que conocí fue el escenario de un gran triunfo No el de un desastre Ajá Por aquí Llegaremos antes Yo te sigo Fuego Joder 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 Vas a pagar A ver Joder, tupín Floyd Hijo de tupín Floyd Deja Ahora ¡Ay! Quiere que defendamos a nuestra gente Para hacer el té Ha perdido el juicio Los riesgos del té superan con mucho su poder No debéis hacerlo ¿Has visto lo que puede hacer? Es peligroso Lo he visto Es peor que peligroso Es una promesa de locura Incluso de muerte para los más débiles Lo ordenó la madre del clan ¡Creezme! El té del gran sauce no es bueno Volved con nosotros Vamos a obedecer las órdenes de la madre del clan Recogeremos la... Entonces, bueno Ahí está, estoy algo atontado Oyaner Si logras convencer Oyaner Las quemaremos Así lo haré Entiendo que esto debe ser como una realidad alternativa En la que no existía... Bueno, no sé ¿Qué es el té del gran sauce? Ajá Es un té elaborado de la rama virgen del gran sauce Y que consumen nuestros guerreros Proporciona cierta... Fortaleza, ratona Ketton Pero por cada atributo físico que ofrece Roba parte de tu mente Nadie debería beberlo ¿Lo has bebido? Jamás Pero he visto lo que le ocurre a los que sí lo han hecho Eres el hijo de un hombre violento Te afectaría mucho más que a otros No permitiré el pruebes Ok Aún no es tarde, gracias al creador Bueno ¿Pretendes hacer té del gran sauce? ¿Acaso has olvidado las consecuencias de beberlo? Porque yo no No cachipsío Pero cuando nos enfrentamos a alguien como el rey loco No hay alternativa ¿No hay alternativa? Podemos luchar como seres humanos Mi hijo y yo hemos luchado siendo solo dos Imagina la fuerza de toda la aldea unida ¿Y a cuántos de esos temibles casacas azules has vencido a la vez? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Miles de ellos van a venir a destruirnos Miles que tú has despertado ¿Ella? Nuestra supervivencia depende de la fuerza del gran sauce Estás tan loca como el rey Haz lo que quieras Pero mi hijo no beberá el té Entonces Morirá como tú Joder ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te lo dejó hace mucho tiempo Antes de morir Joder Joder ¿Tú sabes todo esto? No puedo explicarlo Nada de esto encaja Nada es como debería ser No deberías estar aquí Yo te vi Y vienen ya No me hacen descansar Defiende la aldea Ok Ahora Ahora Sí Hijo de Ahora Fuera de aquí No tendrán nada de piedad Ahora Dale ahí Gracias Joder 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 Dale 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 Hijo de tu pinflor Ahora Ahora ¿Dónde nada Cosa? Ahora Hijo de tu pinflor Ahí viene el Washington General Putnam What? General Arnold A veces pierdo la fe En nuestro proyecto Tu cuestión Mi habilidad Y mi fortaleza El Putnam Y el Pero con ustedes a mi lado Creo que traeremos La libertad A este país Y lo haremos Con puño de acero ¿Puedo contar Con su lealtad? Cuente con mi palabra Solemne Y la mía Muchas gracias Honorables caballeros Este país Nos recordará No deis Cuartera A los salvajes Joder Tu pinflor Aquí no venceréis Tú ¿Sigues viva? Es sorprendente Esta vez me aseguraré De que mueres De verdad No, no, no A ton a keton Madre ¿Qué has hecho? Y ahora Mata al rey loco Como jocotes Joder ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Debo asegurarme ¿Qué? 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 Cinco meses después. Está despierto. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, gracias a tus hermanos. ¿Cómo, Jocotes? No sé. La aldea. El rey Joss la ha quemado. Perseguí a tu madre. Esa te es taruda. ¿Dónde está? No quiso escuchar y ahora está muerta. ¿Te lo tomas bien? Es algo que sabía. Que sé. Pero el comandante Washington. La revolución. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nadie sabe cómo llegó el cetro a manos del rey Joss. Yo tengo una ligera sospecha. Es imparable. Sobrevivíamos. Apartándonos de su camino. Pero tu madre intentó robarle. Y eso lo enojó aún más. Ahora. Han muerto a los nuestros. Y la gente de la frontera es asesinada y encarcelada. ¿Cómo sobrevivimos? Por la fuerza que nos concede. El gran sauce. Una fuerza que debes encontrar. Pero mi madre dijo que... Tu madre era una insensata. Llena de ideales y testaruda. Ahora que el poder del rey Joss ha sido amenazado. Convierte a todos en sus esclavos. Pero... ¿Qué? 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 Estás listo. El gran sauce te espera en la cima. Sí. Volveré con la rama y quizá con algo de carne fresca que cocina. Olvídate de la carne. Solo traes las ramas. Hiervelas en agua y bebe el té. Solo así estarás preparado para volver y luchar junto a tus hermanos. Bebe su fuerza. Sé uno de nosotros. No dejes un rastro que seguir cuando regreses. Vete. Nos veremos junto al sauce rojo. Bueno. Creo que dejaremos este primer capítulo de Assassin's Creed. Espero les haya gustado. Por favor comenten. Denle un buen like, compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo pues es gratis Y así ayudan a que siga creciendo este su canal No se les olvide de darle suscribirse Denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo Y pues bueno, este es el primer capítulo de este juegazo, de esta secuela, de este DLC Assassin's Creed 3 The Tyranny of King Washington Hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD y nos veremos en el siguiente Saludos